Hola, ¿cómo están? Muy buena semana para todos. Arrancamos un nuevo programa de Ligas Santa Fe, repasando los torneos de fútbol más importantes de la provincia. Hoy te vamos a mostrar los resultados, las posiciones y los goles de los partidos más destacados de cada torneo. Además, tenemos la palabra de los protagonistas y cada uno de los detalles de los certámenes santafesinos. Nos damos una vuelta por la apasionante definición del clausura de la Liga Rafaelina. Además, conoceremos los dos últimos pasajeros de las semifinales de la Liga Benadense. También tenemos los clasificados en la Liga Deportiva del Sur y los play-offs en la Cañadense, como si fuera poco, fechas en el torneo Petit de la Reconquistense. Por eso, quedate con nosotros, porque así damos comienzo a una nueva edición de Ligas Santa Fe. Penúltima fecha del clausura liguista, Ibenur, que podía ser campeón del clausura, y del absoluto por ende, recibía a Bochófilo Bochazo, que está peleando la permanencia con Argentino de Vila. Para festejar al Lobo debía derrotar al equipo San Vicentino, pero además también esperar que le dé una mano el Deportivo Tacural. Es decir, que el 9 de julio empate o pierda precisamente frente al Deportivo Tacural. Arranque del partido en Barrio Parque, con un gol, era campeón el Lobo, pero rápidamente se desvanece la posibilidad porque llegaban noticias desde Tacural, producto de un tempranero gol a los 5 minutos del pibe Taborda. Recordemos que había un desfasaje de media hora, ya que comenzó primero en Tacural. Así culminaría la primera etapa. Benur fue muy superior a Bochazo, pero no pudo convertir goles tras el descanso. Bueno, otra vez noticias desde Tacural. Lo empataba Misael Juárez para el local, lo que representaba que con un gol el Lobo festejaría y llegará a través de Ezequiel Kindernich con ese estupendo cabezazo tras un pase maravilloso de Marks Meternich. Benur era el campeón, se terminaba el partido en Tacural y penal, penal cobra el árbitro. Pachi Romero marca la pena máxima. Se hace cargo en el minuto 46. Gastón Montserrat de esa manera convertía, ganaba 9 de julio que terminó quedándose con el triunfo, postergando la ilusión de festejo. Del Lobo que luego aumentaría diferencias con Agustín Bianciotti. Descomunal lo del pibe, que producto de este topio llega a los 16 goles en 15 partidos en el torneo clausura de Liga Rafaelina de Fútbol, que ahora se definirá en la última jornada. ¿Cuándo? Es imposible saberlo. Pero sí está claro que en la última fecha Benur debe visitar en Villarrosas a Peñarol y que 9 de julio recibirá a Brown de San Vicente en el mejor de los casos. Para el León puede forzar un desempate, ya que la diferencia se sostiene y sigue siendo de 3 puntos a favor del equipo de Maximiliano Barbero. Contento. Uno está preparado cuando el técnico lo decide. Nosotros somos una familia. Juega el que está mejor y son momentos de decisión. Y bueno, por eso Benur está peleando lo que pelea. O sea, porque ni uno hace mala cara, nadie dice nada. Y bueno, agachamos la cabeza y juega quien mejor esté. Seguro. Bueno, ¿cómo viviste el gol? Feliz, feliz, feliz. Porque en un momento sabía que estaban empatando y bueno, era el gol del campeonato. Pero bueno, también no se le iba a ser tan fácil a nosotros. Sabíamos que hasta la última fecha tenemos que seguir peleando el campeonato. Así que si Dios quiere, iremos a la cancha de Peñarol y bueno, iremos a buscar lo que tenemos que buscar. Ahora, bueno, tenemos un partido importante que es el domingo y sabemos que es la final que tenemos que dar. Compartimos los resultados de la fecha 16 de la Liga Rafaelina de Fútbol. Además de los triunfos de Benur y 9 de Julio, hubo triunfo de Peñarol en cancha de Esportivo Norte. Empate en Ramona y también en el choque entre Ferro y Atlético. El clásico de María Juana fue para Atlético. También ganaron Aldao y Brown de San Vicente. En Sunchales no se sacaron ventaja Unión y Argentino de Vila. En el torneo de la Liga Rafaelina, el líder sigue siendo Benur con 42. Con una fecha por jugar, le lleva 3 a 9 de Julio que deberá ganar en la última y esperar una derrota del Lobo para forzar un desempate. Más atrás, Atlético tiene 31, Brown de San Vicente 29, Ferro 28, Quilmes y Peñarol 25. Momento de viajar a la localidad del Hortondo, en el Luis Ponciano Rossi. Se definía uno de los semifinalistas de la Liga Benadense de Fútbol. A la cancha, el árbitro Segovia, también el elenco visitante Studebacher, obligado el equipo del Colorado Yervide. La ventaja deportiva haría que el empate le diera la clasificación al conjunto local. Por eso el verde de Cañás estaba obligado a ir a buscar el triunfo. Buen recibimiento, el saludo de los protagonistas. Mucho humo, mucho colorido. En la tarde del sábado, en la localidad del Hortondo. Moneda en el aire, el sorteo de los capitanes. Experimentado Baruco por el lado de Studebacher. La orden de Segovia, había fútbol en el Hortondo. La primera va a ser para Studebacher, menos de tres minutos. Canelo que la va a parar en la mitad de la cancha y desde ahí va a probar. Se va bastante cerca del palo derecho del arquero. Y va a responder Peñarol. Balón de Amaya adentro. Topacio que no le puede pegar. Le quedaba en la puerta del área chica. El número 10 no pudo darle al balón. Otra para la visita y va a llegar con Canelo. Desde ahí Canelo va a probar el centro arco. Lince que no se complica. Termina despejando. Va a volver a llegar el equipo de Ollarvide. Tiro de esquina. Gervaudo aparece de cabeza espectacular. La tajada del arquero. Era más Studebacher en el inicio. No se iba a quedar el local. Torres que amaga. Torres que se mete adentro del área. Torres que pone el centro muy solo. Topacio para tocarla. Muy solo Topacio para convertir el primero de la tarde. Se trepaba al alambrado el número 10. Festejaba y con razón porque empezaba a asegurar la clasificación del equipo local. Otra para el equipo de Osela. Torres que estaba intratable. Torres que engancha. El remate que Baruco termina sacando contra el palo izquierdo. Iba Peñarol todavía en el primer tiempo. Estaba muy volcado al ataque el equipo visitante. Rodríguez lo iba a tener desde afuera del área. Eran dos contra dos y todavía en el primer tiempo. Iba a tener una clarísima el equipo local. A los 27 del complemento. El tiro libre saca el arquero. Y en el rebote no se puede explicar por qué la pelota no ingresa. Lo volvía a tener el equipo local. Que seguía intentando sentenciar su pase a las semifinales de la Liga Benadense de Fútbol. El tiro de afuera de Machín. Que se iba desviado del ángulo derecho de Baruco. Seguía llegando el equipo de Lortondo. El centro que no puede conectar Glavinovic. Ya sobre los 43 del complemento. Iba con lo que le quedaba al elenco de Osservide. Que tenía que convertir dos goles. Gervaudo que la bajaba. Nadie aparecía en el segundo palo para tocarla el gol. Peñarol va a haber una clarísima para el equipo de Osservide. Los 48. Balón que Altamirano increíblemente no puede meter adentro. La termina tirando por encima del travesaño. Y fue final en el Hortondo. Ganó Peñarol. Clasificó el equipo que dirige Javier Osservide. Habrá clásico en semifinales. Atlético y Peñarol. Se verán las caras. En el tercer partido como vimos recién. Peñarol eliminó a Studebacher. Y también hizo lo propio Juventud Unida de Santa Isabel. Ante Hugues Fútbol Club de Nacho Escoco. Al derrotarlo por 1 a 0. Las semifinales tendrán clásico del Hortondo. Entre Atlético y Peñarol. Mientras que Juventud Puey Redondo de Venado Tuerto. Se medirá con el último campeón. Juventud Unida de Santa Isabel. Instancia de pre-cuartos de final. U octavos de final. En la liga cañadense de fútbol. Los equipos que quedaron en el puesto 5 al 12. Se enfrentaron entre sí para conocer los cuatro clasificados a cuartos de final por el título. Nuestro viaje ahora nos lleva a Carcaraña. Donde Atlético recibió la visita de Unión de Tortugas. La eliminatoria se jugó a un solo partido con ventaja deportiva para cada uno de los locales. Rápidamente se puso en ventaja Cremería. A los dos minutos del primer tiempo tras el córner desde la derecha de Cerdán. El cabezazo de Pichinini que sacan en la línea. Y Gino de Gasperi que es el que la empuja para poner el 1 a 0 para los locales. Una vez más la pelota parada le sirve en bandeja. El primer gol a los dirigidos por Ricardo Johansen. A los 20 de la primera mitad y luego de esta contraliderada por Cerdán que abre para Sánchez. El habilidoso puntero de Cremería intenta por dos veces meterla al medio. Y en el segundo rebote el balón le quedó servida a Cerdán. Que pudo definir sin inconvenientes para firmar el 2 a 0. Buena mitad del primer tiempo para los rojinegros. Que se imponían por dos goles ante un sorprendido equipo de Tortugas. Nos vamos ahora al segundo tiempo. Y allí se definirá la historia con esta jugada que arranca en los pies de Federico Bismara. La bruja que se la cede a Cerdán. Y Rodrigo habilita a Madío. El 10 lo deja cara a cara a Pichinini con el arquero. Y el 9 define con clase para estampar el 3 a 0. Y clasificación de Cremería a los cuartos de final del torneo clausura. Gran jugada colectiva del equipo de Carcarañá para dejar sin chances a Unión. Solo hubo tiempo para el pitazo final del juego. Cremería se metió entre los 8 mejores del torneo. Y enfrentará al campeón de la apertura. El William Kemmis de las Rosas a partido de ida y vuelta con ventaja de localía. Estos fueron los resultados de los pre-cuartos de final de la cañadense. Alma fuerte de las Rosas eliminó a San Jerónimo. Adeo se impuso a América en el duelo de equipos de Cañada de Gómez. La sorpresa la dio Montes de Oca que derrotó como visitante a Esportivos Las Parejas. Y Atlético Carcarañá venció a Unión de Tortugas. Los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera. Serán a partido, ida y vuelta sin público visitante en todos los casos. William Kemmis de las Rosas jugará con Atlético Carcarañá. Sport de Cañada de Gómez lo hará con Montes de Oca. Por su parte argentino de las parejas chocará con Adeo de Cañada de Gómez. Y defensores de Armstrong se medirá con Alma fuerte de las Rosas. Con estos datos le ponemos punto final al primero bloque. Hacemos una pausa y tras la misma seguimos recorriendo la provincia en Ligas Santa Fe. Segundo bloque de Ligas Santa Fe y el repaso continúa en la Liga Deportiva del Sur. Última jornada de Liga Deportiva del Sur en Cancha del Verde. Ideal Verde aquí en la ciudad de Firmat frente a Carreras. La ilusión de la visita de poder ganar y esperar algún resultado esportivo bombal. Arranque de partido aquí. La tiene Difulvio para encontrar el 1-0 para el equipo de Carreras. La salida de un tiro de esquina. La vamos a ver nuevamente. El centro, la buena ejecución con Róscala. Hay un desvío en primer palo. Difulvio que toca el balón. Después lo vuelve a quedar. Y la definición de derecha para anotar el 1-0 para Carreras. De meta parada. Morosini que buscaba el empate. Nuevamente Carreras por la vía aérea. En el segundo tiempo, Carreras va a buscar el segundo y lo va a encontrar aquí. A instancias del Facha Rodríguez Grande. Finición por arriba del arquero Valé. Cara interna, el segundo palo del Facha que tenía. Su último partido jugando el fútbol. Lo había anunciado que era su despedida. Gran despedición. Al segundo palo. Carreras que gana 2-0. Estaba a 7 goles. Lógicamente. De la ilusión. Y que bomba el partido del domingo. Pero Morosini aparecía en partido. Buena respuesta del arquero de Carreras. Vélez que ingresaba al área. La infracción. El árbitro que cobra. Falta. Es penal. Alverde que va a tener la posibilidad de poder meterse en partido. Achicar esa diferencia de dos goles. Y lo va a hacer. A instancias de Martín Vélez. El remate. Cara interna acompaña el 1. Alverde que achicaba a distancias. Vamos a ver nuevamente. Buena ejecución. Con potencia. El arquero que adivina. Pero nunca puede conectar el balón. Y atención. Este gol de los mejores del año. Porque vamos a ver. Aquí Morosini para meter este tremendo golazo. Qué golazo que mete Morosini. El hombre en los 41 años. Para llegar al empate del verde. Vamos a verlo. Nuevamente con este festejo del verde. Aparece Sergio Morosini. La cachetea. Al segundo palo por arriba. El arquero que huele. Que nada puede hacer. El partido que estaba 2 a 2. Y atención. Porque Basán de tiro libre. Mete este tremendo golazo. Con Rosca al palo de la barrera. Alverde daba vuelta el partido. Estaba ganando por 3 a 2. Con 2 golazos. Ahora el de Basán. Vamos a ver la ejecución nuevamente. Cara interna. Con Rosca al palo de la barrera. El arquero que huele. Que no podía llegar. Ganaba Alverde. En el cierre del torneo. Y va a tener posibilidad de aumentar. Esta contra. Le queda Martín Vélez. La definición afuera. Lo pierde Alverde. Pero Carreras. El facha es que se despedía. El fútbol va a tener esta posibilidad. Para notar el empate. El 3 a 3. El segundo gol de la noche. Y el facha Rodríguez. De esta manera se despide. El fútbol regional. El 3 a 3. Carreras se queda sin chances. Nuevamente Alverde. Recordemos que ya estaba fuera. Más allá que tuvo. La posibilidad de quedarse con los 3 puntos. Los 2 han quedado fuera del torneo. 20-22. El segundo torneo que tiene la Liga Deportiva del Sur. Resultados de la última fecha de la fase regular del clausura. En la zona A. Ganaron Argentino de Firmat y Esportivo Bombal. Mientras que en la zona B hubo triunfos de Blanco y Negro y Los Andes. Por su parte, el clásico de Bigán fue suspendido a los 43 minutos del segundo tiempo. Con el encuentro y el resultado 1 a 1. Y un penal a favor de Independiente. En la zona C. San Martín de Pavón arriba. Se impuso a Peirano. No le alcanzó a Estrella del Sur. Que a pesar de vencer a 2 de junio. Se quedó afuera. Ya que Olimpia. Con el empate en 0 ante Atlético Acebal. Se metió a la próxima instancia. Estas son las posiciones. Tras jugarse la última fecha. Y esperando la resolución del clásico de Bigán. En la zona A. Se metieron directamente a cuartos. Los dos equipos de Firmat. El campeón reinante. Firmat Football Club. Por terminar primero del grupo. Y Argentino por ser el mejor de los segundos. Además se metieron en playoff. Ítalo-Argentino. Y Esportivo-Bombal. En la zona B. Hay que esperar. ¿Qué pasa con el clásico de Bigán? Por ahora. Los Andes tiene 17. Blanco y Negro. E Independiente 16. Herd 12. Y Esportivo 11. En la zona C. Atlético Acebal. Se metió directo en cuartos de final. Al ganar el grupo con 21. San Martín de Pavón arriba. Finalizó con 20. 2 de junio con 21. Y se metió por diferencia de gol. Olimpia de Santa Teresa. Por encima de Estrella del Sur. Nos vamos a la Liga Reconquistense. Por la quinta fecha de la zona A. Se enfrentaron Román, Fútbol Club y Barrio Norte de Avellaneda en un partido clave para la definición de este grupo. Un empate o un triunfo de Román le daría automáticamente la clasificación a Atlético y Tiro de Reconquista como mejor equipo del grupo. La primera ocasión fue para el local centro desde la derecha y el que intenta con una tijera es Claudio Alonso pero su remate se iba desviado. Alonso lo tendría de nuevo ingresando por izquierda tras una jugada individual pero el remate en esta es tapado por Demartín. El arranque fue todo del equipo vestido de amarillo. Una vez más Alonso lo tuvo para Román y Demartín lo evitó nuevamente. De tanto Román tuvo su premio. Pelotazo cruzado. Velasco se lleva puesto a Maximiliano Aguirre sobre la línea final y el juez cobra penal para el dueño de casa. El mismo Aguirre se encargó de cambiar por gol la sanción y Román se adelantó 1 a 0 en el marcador. Buena definición. Con tiro bajo lejos del alcance de Demartín que esta vez nada pudo hacer para evitar el gol. Pero Barrio Norte iba a avisar que tenía con qué dar pelea y una mandada de Martín Veloso terminó con un manotazo de Aguirre y el travesaño para evitar la igualdad. Igualdad que igualmente iba a llegar un par de minutos más tarde con este desborde de Vicentín. El centro bajo y el que define con clase es Diego Fola para poner el 1 a 1. Buena jugada del número 7 de Barrio Norte y excelente definición del volante para empatar la historia. Aunque la alegría de los de Avellaneda dura poco, Alonso tendrá revancha y aunque en primera instancia volvió a ganar el duelo el arquero de Martínez, el rebote el 9. La peleó y la terminó empujando sobre la línea para decretar el 2 a 1 en favor de Román. La insistencia y perseverancia del ariete local tuvo su premio para volver a mandar en el marcador. Segundo tiempo y 30 segundos y el premio será por duplicado para Alonso porque en el inicio del complemento recibió un pelotazo y definió cruzado para estampar un golazo a favor de Román y firmar así el 3 a 1 en el marcador. Hermoso zurdazo del número 9, nada que hacer esta vez para el arquero de Martín. Barrio Norte volvió a pegar rápido para tratar de levantar la historia. Tiro libre desde la izquierda y el que gana de cabeza es Francisco Navarro para descontar con mucho por jugar aún. Solo apareció el número 3 que puso el balón junto al palo. El reclamo de todo Román por una posible posición adelantada que fue desestimada por el línea número 1. Barrio Norte contó con alguna ocasión para empatar el juego como esta de Milesi que terminan sacando casi en la línea pero fueron con más ganas que fútbol. Román lo pudo liquidar con alguna contra como esta sobre el final que no pudo capitalizar casco de cabeza tras el centro desde la izquierda. Final del juego en Román, victoria del local 3 a 2 sobre Barrio Norte de Avellaneda. Por ahora se adueña de la segunda colocación en la tabla y le sirvió el puesto 1 ya asegurado para Atlético y Tiro. Acá en esta cancha nos queda cómodo, estamos recuperando en la parte futbolística, tuvimos un pequeño bajón después que terminó la fase regular, después que se terminó la Copa Santa Fe como que hubo un bajón en, mejor dicho se relajaron un poquito los jugadores y capaz que demás y bueno pero hoy creo que volvimos a hacer el román intenso de que trata de jugar al fútbol y bueno volvemos a cometer otro error en la pelota parada que nos vuelven a cometer un gol. Tenemos que seguir trabajando para no seguir cometiendo ese error. El partido que viene recuperamos a Rufaná que está expulsado, lo recuperamos, veremos algunos lesionados como se recuperan y bueno tratar de ir sumando gente para no decaer en lo futbolístico. En el resto de los resultados de la quinta fecha en la zona A hubo empate entre Tigre y Atlético y Tiro. En la zona B ganaron Atlético, Lazarita y Defensores de la Costa, mientras que en la C hubo empate entre Racing y Chicago y Platense ganó el duelo ante adelante. En tanto en la zona D se impusieron Alumni y Matienzo. Estas son las posiciones del Petit Reconquistense. En la zona A el primer puesto asegurado quedó para Atlético y Tiro con 11 puntos, ahora Román tiene 7 y Barrio Norte 6. En el resto de las zonas solo clasifica al primero, aunque no hay nada resuelto todavía. En la zona B Reconquista Club de Fútbol manda con 11 y Atlético y Lazarita lo sigue con 9. En la zona C el puntero es Platense por venir de Reconquista con 10 y sus escoltas Racing con 8 y Chicago con 7. Mientras que en la zona D, Alumni es líder con 12 seguido por Matienzo de Román con 9. Todo se definirá en la última fecha. Fecha 14 de la Liga Casildense de Fútbol. A una jornada para terminar la fase regular del torneo Clausura se enfrentaron Huracán de Chabás y Racing de Villada. El globo llegaba puntero de la zona y un triunfo lo metería directamente en cuartos de final ya que se aseguraría uno de los dos puestos directos a esa instancia. Mientras que su rival, el equipo de Villada, llegaba con la necesidad de sumar para tratar de meterse en playoff. La primera fue para Racing con este remate de Ministeri que desvía Nicoletti al córner. Los locales también respondieron desde lejos con este tiro libre de Galeano y Broglia que la saca al tiro de esquina. La media distancia parecía ser el arma de los dos equipos. Aquí Rolón también desde afuera probó a Broglia y el uno visitante respondió nuevamente sin inconvenientes. Aunque la más clara fue este pelotazo de Galeano en la puerta del área con una asistencia virtual de Rolón que reventó el travesaño. Huracán siguió atacando y tras la fallida salida de Broglia, Chicho Rolón recibió infracciones y Jorge Hartel, el árbitro del partido, no dudó en cobrar penal. La chance de abrir el marcador fue para el mismo Rolón, pero Broglia se redimió del error y tapó de manera brillante el remate sin dar rebote. Racing contestó con un pelotazo para Peralta. El 9 es derribado en el área y el juez ahora cobró penal para el equipo de Villada. El que cambió por gol las sanciones fue Ministeri para Racing que se puso en ventaja a los 38 minutos del primer tiempo. Solo 3 minutos le duró la alegría a los comandados por Boubiere. Tras esta serie de rebotes, la pelota vuelve a ingresar al área y el que le gana a todos es Parisi para decretar la igualdad de Huracán a los 41 minutos del primer tiempo. Nada que hacer esta vez para Broglia que se quedó estático tras el cabezazo forzado pero efectivo del número 12 del equipo de Chabás. El segundo tiempo fue más luchado que jugado y la definición llegó sobre el final. Parecía falta sobre el central de Racing Alan García. El árbitro no la cobró. La jugada siguió por derecha con Alvarado. El centro bajo y el que capitalizó es Molle para estampar el 2 a 1 de Huracán de Chabás a solo 3 minutos del final. Solo hubo tiempo para discusiones y varias amarillas para ambos bandos. Fue final, triunfo y clasificación de Huracán de Chabás por dos tantos contra uno ante Racing a solamente una fecha del final de la fase regular. Huracán se metió con esta victoria directamente a cuartos de final. Resultados de la fecha 14 de la Liga Casildense. Además del triunfo de Huracán de Chabás, ganaron Belgrano y 9 de Julio de Arequito y Alumni de Casilda se impuso en los molinos. Los restantes cotejos terminaron en tablas, ya que hubo empates en Fuentes, en Cancha de Unión Casildense, en Arnold y en Pujato. Estas son las posiciones de la Liga Casildense a resto de una sola fecha para terminar la fase regular. Los dos primeros clasifican directo a cuartos y del tercero al sexto se meten en la zona previa. En la zona A ya están clasificados Belgrano de Arequito y Atlético Sanford con 31, 27 puntos respectivamente también para el segundo. Ya se metieron a la fase de precuartos Atlético Chabás, Unión Casildense y Racing de Villada, mientras que el último pasajero saldrá de Arnold Fútbol Club y Aprendices. Por su parte en la zona B clasificó Huracán de Chabás a cuartos de final. De Atlético Pujato y Alumni de Casilda saldrá su acompañante. Todavía hay mucho por definir para el resto en la última fecha buscando los clasificados. Con todos estos datos le ponemos punto final a esta edición de Ligas Santa Fe. Con mucho más, pero con mucho más, nos reencontramos en 7 días. Que tengan todos una excelente semana.